Internet es una herramienta que sirvió para solucionarnos muchos problemas, pero que no sabiéndolo utilizar nos puede generar otros. Entonces, Internet es una herramienta que a uno le sirve para muchísimas cosas, para investigar, para estar conectado e informado acerca de sus aficiones, como algo que utilizo yo mucho. En mi caso, yo lo utilizo demasiado para estar en contacto con mis fanáticos. Yo soy de los que sí responden personalmente a sus redes. Entonces, eso me sirve como para tener una retroalimentación constante con mis fanáticos. Bueno, por ejemplo, el factor educativo de Internet yo lo veo y lo vivo cerca a mí en dos casos puntuales. Por ejemplo, con mi hija. Tengo una hija de 5 años y a través de juegos que se encuentran online puedo aprender con ellas, les enseño cosas mientras nos divertimos. Hay un juego cerca de los colores que es todo bonito. Entonces, ella cuando los logra identificar, el aparato los pronuncia y ella los repite. Y yo tengo un amigo muy cercano, uno de los colaboradores que tengo en mi trabajo, que él está realizando estudios superiores a una especialización a distancia y todo se hace a través de la Internet. Hoy en día hay tantas redes que yo no soy capaz con todo. O sea, yo tengo como mis básicas son. Yo tengo Twitter, Facebook, Instagram y mi canal de YouTube. Entonces, en todo eso yo me consigue como Iván Marín soy yo. Así me pueden buscar, Iván Marín, el canal oficial de Iván Marín. Ahí está. Hay muchas rutinas de Iván Marín, pero solo hay un canal oficial. Por ejemplo, en mi negocio, obviamente, el beneficio es muy grande porque primero que todo a uno le ha permitido globalizarse. Antiguamente, digamos, si tú no actuabas en televisión, hasta ahí quedaste. Quizás no te conocían. Pero hoy en día, digámoslo así, la popularidad de la fama está al alcance de la creatividad. Si tú eres creativo, a través de la Internet puedes darte a conocer. Y, digamos, mi rutina suena a Internet y termina viéndolas alguien en Guatemala, en Argentina, en México. Y el trabajo de uno trasciende o a veces llega a lugares que uno no puede creerlo. Otra es que en ocasiones podía haber un cliente que quería contratarte, pero no hallaba la forma de llegar a ti. Hoy en día están todas las redes sociales, le pueden escribir a uno. Ahí está el mail, están mil formas en las que pueden llegar a uno para decirle, mira, es que quiero contratar tus servicios o lo que sea. Entonces, es muy bueno. Hola, amigos, yo soy Iván Marín y le quiero enviar un saludo a todo el departamento, a todo el equipo de Mintí, al ministerio, al ministro David Luna y felicitarlos por esa maravillosa labor que están haciendo de llevar Wi-Fi gratis a todas las partes de Colombia. Hay muchos lugares que lo necesitan, gente que no tiene cómo conectarse, que no tiene cómo hablar, que no tiene de pronto los recursos económicos para acceder a él. Entonces, me parece una labor loable porque cada vez que ustedes llevan tablets o cada vez que llevan Wi-Fi a alguna población alejada, los están conectando con Colombia, con el resto de sus hermanos.